Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén. Esto es todo lo que leo y hoy os voy a traer las lecturas que me gustaría leer durante el mes de noviembre. Bueno, tal y como os he comentado, son lecturas que me gustaría leer durante el mes de noviembre. ¿Y por qué? Bueno, son lecturas que evidentemente tenía escogidas. De hecho, tenía más escogidas para el mes de noviembre, pero en vista de los últimos días en los que estoy muy agobiada, estoy lidiando con cosas que escapan a mi control y voy atrasadísima de lecturas, he reducido el número de lecturas y he añadido unas cuantas que me gustaría leer porque estaban en mi tibiar, pero que probablemente no me dé tiempo a leerlas. Yo os explico cuál es mi intención este mes. De entrada tengo dos lecturas que han empezado ya finales, finalísimos, finalísimos del mes pasado, que son la lectura extra de Halloween, que es Cómo vender una casa encantada, de Grady Hendrix. Esta la comenzamos hace nada, hace una semanita, y esta pues es como si la hubiéramos comenzado este mes. Así que esta la vamos a leer, que además... Bueno, ya os hablaré, ya os hablaré de ella, que de momento, de momento está genial. Y otra de la que comenzamos a ultimísimos, ultimísimos de octubre, fue esta del Dariko Gris, que prácticamente es lectura de noviembre. Así que de momento, estos son dos libros que ya os he enseñado y que acaban de comenzar. Ahora os voy a hablar de aquellas lecturas que también habéis visto en algún que otro vídeo, porque son lecturas que ya tengo programadas en el club de lectura de Yo soy todo lo que leo. Entonces son lecturas que sí, que las comenzaré segurísimo, segurísimo durante este mes. El primero es este, el de Vencer al Dragón, de Bárbara Ambly, que es la primera parte de una trilogía clásica de fantasía épica, que la hemos comenzado ya, la acabamos de comenzar a primeros de mes. Tenemos por fin la conclusión de la trilogía de los archivos de Fetch Phillips, de la editorial Gamón, que se titula Con un pie en el abismo, y creo que hay ángeles de por medio. Al menos algo salía por aquí. Sus alas están emplumadas, enteras y son innegablemente mágicas. O sea que hay algún ángel por aquí. Deseando, deseando finalizar esta trilogía, de verdad. Luego también tenemos programado leer Navidades Trágicas, con nuestra premisa de Navidades Sangrientas. Lo suyo hubiera sido leerlo de cara a Navidad, pero como tenía que programar lecturas, prefiero leerlo ahora, y así vamos más holgaditos de cara a Navidad, que se presentan unas lecturas muy curiosas, ya os enseñaré. Y después de leer Navidades Trágicas, en nuestra premisa de Navidades Sangrientas, sí que comenzaremos ya finales, finales de mes, que podría decirse que va a ser una lectura más de cara a Navidades. De hecho, os la volveré a enseñar en el TBR del mes que viene, que es el primer libro del Club de las Mujeres contra el Crimen, de James Patterson. El primer libro se titula El primero en morir. Son cuatro mujeres que se alían y se juntan para resolver crímenes. Yo creo que nos va a gustar mucho, y esta sí que es exclusiva del grupo de Patreon. Si os queréis unir al club, ya sabéis que tenéis el enlace en la cajita de descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier pregunta, ya sabéis, me la hacéis o bien por aquí o bien por privado, y yo encantadísima, os resolveré todas las dudas que tengáis. Hasta aquí es el TBR que comenzaré segurísimo, porque está dentro del club, son lecturas que ya, o si no las tenemos comenzadas, pues estamos a punto de comenzarlas. Pero, pero, yo tengo una serie de lecturas que quería hacer por mi cuenta. Y en vista del éxito, en vista de todo lo que me está pasando últimamente, pues no estoy dando, no estoy dando el 100%. De hecho, hay muchas lecturas del TBR del mes pasado que se me han quedado colgadas, pero hay una en concreto que os dije que si no me daba tiempo a leerla en octubre, la leería de cara a noviembre, que es esta. Es la de manual de panadería mágica para usar en caso de ataque. Que nos sale aquí la cookie, el señor este de jengibre con el cuchillo. Esto es una especie de cozy mystery que nos hubiera ido genial de cara al mes de Halloween, pero, pero que también se tercia poderlo leer durante este mes. Este lo tengo muy, muy, muy pendiente y va a pasar, o sea, va a ser el primero de mis lecturas extras que haga por mi cuenta. O sea, el resto que os voy a enseñar, si me da tiempo bien y si no me da tiempo, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya las leeré, pero este, este tiene que caer. Tiene que caer porque si no, ya me veo que pasará al TBR de diciembre, porque este año sí, este año sí, este tiene que caer. Os cuento, os cuento. Yo aquí tengo tres libritos que me encantaría, me encantaría meterlos ahora en el TBR del mes de noviembre, porque es que pegan. Me he dejado a un lado lo que son clubs de lectura, porque también tengo varios libros del club de lectura que también los quería leer, pero no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. El primero que sí que me gustaría leer es este de Elena Molini, que es La pequeña farmacía literaria. ¿Por qué lo pongo en primer lugar? En primer lugar, después del manual de Panadería Mágica. Este, bueno, estamos en el mismo caso, o sea, este de La pequeña farmacía literaria lo quiero leer porque ha salido una segunda parte, que es Una detective en La pequeña farmacía literaria, que también me llama mucho la atención, y es de aquellos libros que me propuse no comprar si no leía antes un libro anterior, ¿no? Entonces, el de La detective no lo quiero comprar si no me leo antes este. Entonces, por eso, digamos que destaca de los que quiero leer, y me pasa algo similar con este, con el manual de Panadería Mágica también. T. King Fisher ha sacado ahora uno nuevo que me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, pero ya dije que no lo iba a leer a no ser que leyera este primero. Así que los dos lo tenemos en la misma tesitura. Primero va este, que es que le tengo muchísimas ganas, y luego iría este, el de La pequeña farmacía literaria. No sé cómo irá la cosa, pero si me da tiempo, me encantaría poder leer la librería del señor Livingstone, de Mónica Gutiérrez, que ya hace que lo tengo bastante. Me compré esta edición súper chula, muy económica, que además me encanta. Está súper bien, pero soy de las pocas personas que todavía no ha leído esta lectura, y noviembre se presta, fantástico, ideal para leerla. Y ya, si me diera tiempo, que no creo que me dé tiempo, pero me hubiera encantado empezar esta serie, la serie de La calle de Valerie Lane. La primera es, si no me equivoco, esta, porque hay un batiburrillo. Es que en Amazon te pone que la primera es la de la chocolatería, creo, pero bueno, son cuatro libros, y si no me equivoco, La tetería de la felicidad sería el primero. Son cuatro, tengo este de la tetería, tengo el de la chocolatería, y tengo el de las lanas, que es el cuarto, pero como lo tenía muy económico, lo adelanté y me lo compré. Me faltaría adquirir el tercero, pero, pero, también me gustaría comenzaros a leer, ¿no? Y este mes sería ideal y fantástico para poderlo leer, pero, ya sabéis cómo va esto, que a veces se puede, a veces no se puede, pero la intención es esta. La intención es lo que cuenta. Hasta aquí, chicas, son las lecturas que me gustaría leer durante el mes de noviembre. Ya veremos si puedo o no puedo. Y nada más, me gustaría que me dijerais en comentarios qué es lo que os gustaría leer a vosotros durante este mes cozy. Y nada más, que espero que tengáis lecturas maravillosas y una semana estupenda como siempre. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo.